Señoras y señores, es un orgullo presentar a la agrupación número uno de música norteña en Venezuela, ¡Los Rancheros! ¡Ábrame la puerta! Esta es la hora de llegar, borrachos sin vergüenza. Amorcito de mi vida, dame un besito aquí en la boquita. Si yo estaba tomando, yo no estaba con otra, te lo juro mi vida. Iré borracho, pues es mejor que ni hable, que ya me tiene harta con todas sus mentiras. Hoy me dijeron que andabas con la otra, con esa porquería, buscando la manera que te contagie en el SIDA. Si fue un hombre, que vino a chismosearte, no tiene pantalones, parece una mujer. Si fue mujer, quizás quiere que yo me separe de ti, y tiene muchas ganas que yo le quite el bikín. A ver borracho, si no estabas con otra, dime por qué esos labios marcados en tu camisa. Esa foto que carga en el bolsillo, de una boba catira, que es más fea que un chorizo. Y ándale, ándale, mi muñequita linda, no se me ponga brava que usted es la única. Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente, nos quisimos de un jalón. Y en las tardes tan serenas, por las verdes arboledas, me robaste el corazón. Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe dónde andabas, y todito se acabó. Para colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente, y hasta el puente se rompió. El puente roto le llamo yo, a tu cariño que se rajó. Así dejaste mi corazón, hecho pedazos con tu traición. Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, y te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre pagan con traición. Yo te perdono, amorcito querido, pero no me la como, que no pase otra vez. Que no lo vea, por ahí con otra sucia, lo mando pa'l infierno, a rumbear con Lucifer. Dame un abrazo y dejemos los problemas, que en nuestra casa reine la felicidad. Porque hay algunos que quieren que fracase, y donde vaya siempre la envidia estará.